¿Qué es la nota escrita? No me lo tomen a mal, algún día tengo que imponerme yo también No soy respetado por supuesto Pero fue una charla común y corriente Bueno, el tribunal se reunió en pleno Me hizo muchísimas preguntas Yo las contesté Tiene que pensar que primero está el club Y después Río Ciudad Yo no te declaro nada Si usted tiene la conciencia tranquila ¿Se siente bien? Yo cada vez mejor Cada vez me siento mejor ¿Le han preguntado algún nombre? No, no, no ¿Tiene que hacer una situación nuevamente? Pues no lo sé de qué van a hacer ellos No lo sé de qué van a hacer ellos Gracias.